guitarra variax de line six 20 guitarras en una sonido de bajo sexto son muy parecido al bajo sexto aunque también puede sonar como un 3 cubano por ejemplo sonido de guitarra Para tocar toda esa onda cubana, latino, suena muy rico, suena a tres, como un tres, o al bajo sexto, y giramos la perilla de aquí, y por ejemplo ya tenemos un baño. Suena un poco a baño, suena también muy parecido. Suena rico el baño, me gusta. Y así varios sonidos, por ejemplo, una cítara. Suena también, suena muy rico, a mí me gusta mucho porque le cambias, y algo bien interesante es las afinaciones, tiene afinaciones abiertas, drop D, drop D, por ejemplo, las tiene que editar uno, yo las edité a través del World Bench, ya tiene tiempo que las edité, no se las he cambiado, pero no se las cambiaría, me quedaron bien, me gustó, y bueno, tengo por ejemplo afinaciones abiertas, tengo afinación drop D, sin moverle nada, ya bajó a Re. y esto, dos, 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 tres, dos, dos. Y afinaciones abiertas, por ejemplo, esta. La, bien, la. Ya no tengo que pisar nada, ya estoy tocando en la A, en Mi. Y luego yo puedo hacer en Re, Mi. Re, Mi, Re, Mi, Re, Mi, Re, Mi, Re, Mi, y en la guitarra normal no se pueden hacer esos cambios rápidos, así de rápidos. Y aquí, como está con un solo dedo, pues los haces increíblemente rápidos. A ver, este, pruébenlo con tu tocar normal. Bueno, y así, varios, varios. Le muevo esto y le cambio el acorde. Bueno, pues espero les haya gustado. Guitarra, varios, de Line 6. A la orden. Buena vibra para todos, amigo César Plata. Chido. Ahí andamos.